Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la vanguardia fans de Eurovisión? Si hablamos de favoritos, hay un país que prácticamente cada año aparece en todas las quinielas, en las casas de apuestas, ese nosotros que es Suecia y este año no es una excepción y lo hace de la mano de este artista que atención, ¿por qué hace doblete este año? Y esa es una curiosidad importante porque seguramente estarás pensando ¿Cómo puede ser? ¿Puede participar una persona dos veces como cantante para dos países distintos? Como cantante no, pero compositor sí. Y ahora lo explicamos, antes os estoy hablando, os contextualizo un poquito el personaje estamos hablando ahí, lo tenéis, de John Lumbic, John Lumbic por cierto que fue adoptado a la semana de nacer, estuvo viviendo en Londres hasta los seis añitos y luego sus padres se marcharon a su país de origen, que es Suecia y además John tiene dos pasiones, una es la música, como os podéis imaginar y otra es el deporte, concretamente el atletismo, una canción que presenta en Eurovisión es una canción que va con coro de gospel incluido es una canción que pasa por distintas fases sonoras y emocionales de menos a más, de más a menos, yo creo que va a sorprender creo que es una canción de esas que te escuchas de principio a fin es una apuesta para mí clara la propuesta que nos presenta John se llama Too Late for Love demasiado tarde para el amor, aunque él insiste que el mensaje que quiere dar con la canción es precisamente lo contrario que nunca es demasiado tarde para enamorarse una canción que también, ¿no? un mensaje que podría dar Camela en nuestro país porque decía antes que hará doblete, porque no solo se presenta para representar a Suecia en este certamen sino que es el compositor de la canción con la que Michael Rice defenderá el Reino Unido también este año el tema se llama You Decide, pues el tema está compuesto por John así que John, si no gana, si no gana como cantante siempre le puede quedar el consuelo de que gane el Reino Unido con un tema que ha sido compuesto por él de hecho, de composición sabe y sabe un rato y es que deciros como curiosidad que John compuso en 2010 el himno When You Tell The World You Are Mine que nada menos lo compuso para la boda de la princesa Victoria de Suecia con Daniel Wesley y gracias a este tema y a esta composición le salieron incontables trabajos a posteriori de hecho, esta es la segunda vez que intenta ir a Eurovisión ya que el año pasado lo intentó en el certamen propio de Suecia pero solo quedó en tercera posición y no pudo acceder este año lo ha logrado, insistimos también como compositor en un país que está bien acostumbrado a ganar el certamen lo ha conseguido en seis ocasiones veremos si este año puede ser una séptima